Hola amiga o amigo, os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. El Evangelio de hoy está tomado de San Juan y dice así, Jesús profundamente conmovido dijo, os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús tanto amaba, estaba reclinado a la mesa junto a su pecho. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él apoyándose en el pecho de Jesús le preguntó, Señor, ¿quién es? Jesús le contestó, Aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan se lo dio a Judas, hijo de Simón Escariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo, lo que tienes que hacer, hazlo enseguida. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. La condena de Jesús no fue consecuencia de un error judicial. Tampoco fue fruto de una encerrona. Él sabía perfectamente que lo iban a detener. Podía haber huido a Galilea, donde tenía muchos partidarios, tenía familiares y amigos, o haberse ido a la de Cápolis, al otro lado del Jordán. Pero él permaneció en su sitio, porque quería ser el testigo de Dios, el testigo veraz de Dios. Conocía además perfectamente los trapicheos de Judas. Y por eso le dice, uno de vosotros me va a entregar. Y luego dirigiéndose a él le dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. Es impresionante la observación del evangelista Juan. Dice que cuando Judas salió de la reunión, era de noche. Efectivamente había oscurecido, pero era de noche en el corazón de Judas. Ante el relato de la entrega de Jesús es muy fácil indignarse. Dicen que el rey Clodoveo, el rey de los francos, cuando oía este relato decía, si hubiera estado yo allí, con mis francos, nadie habría hecho nada a Jesús. Es muy fácil indignarse, digo, pero ¿estamos seguros de que en nuestro corazón no es de noche muchas veces? Cuando traicionamos un amigo para ocupar su puesto. Cuando hablamos mal de una persona que tiene confianza en nosotros. Cuando nos han revelado un secreto y lo hacemos público. Cuando abandonamos a nuestros padres. Cuando ejercemos la violencia doméstica. Espero que en tu corazón esté siempre la luz de la fe y del amor de Jesucristo. Que nunca sea de noche en tu corazón ni en el mío. Te espero mañana en Dios Existe V.